hola amigos buen día hoy vamos a conectar vamos a enseñarles cómo conectar su teléfono vía bluetooth al estéreo del mustang en este caso es el shaker este estéreo salió en varios modelos creo que desde el 2006 hasta el 2015 más o menos si no me equivoco bueno porque hago este vídeo porque yo cuando compré el carro la verdad me costó mucho poder conectar mi música al carro vía bluetooth y vídeos en youtube y la verdad es debidos y al final de ellos tampoco se pueden conectar y hay cortada en el vídeo entonces esperemos que no me pase a mí lo mismo vamos a empezar primero que ahorita está el radio vamos a darle aquí en menú dice auto press off on off ese no rvds no ese tampoco aquí donde dice sin phone cuando vas a conectar tu teléfono por primera vez esta es opción sin phone y le vas a dar aquí ok y ya dice que no hay ningún teléfono este que sea conectado previamente entonces le vas a poner a agregar un servicio bluetooth y dice que presiones ok para empezar a buscar un un celular aquí también voy a darle en bluetooth aquí a mi teléfono lo voy a activar ya que lo active este le voy a dar aquí en ok al carro ahora dice que me va a enviar un pin al teléfono o sea mi bluetooth vamos a ver si y me llega aquí voy a abrir mi bluetooth y aquí ya me aparece miren es este que dice ese y en ese zinc ahí le voy a dar en conectar y ya me pone sincronizar con zinc en este caso ya le voy a meter el código que me está dando que es el 99 70 32 ok ya se lo teclea le di ok y vamos a esperar a que se conecte a que se conecte dice que no te distraigas que estés en el camino y dice quiere seleccionar este teléfono como tu teléfono primario del carro le voy a dar aquí en ok aquí en el volante ok ya le puse que yes que si quiero descargarla la libreta le voy a decir que sí los contactos perdón esto para que es para cuando alguien te llame aquí te va a aparecer en la pantalla quien te está llamando sin necesidad de que tú tengas que voltear a ver el teléfono entonces este ya está descargando la la lista de contactos y bueno así es como se sincroniza el teléfono primero si ahora lo que quieres es ya escuchar música aquí le voy a dar este aquí me salió otra vez al radio con amfm le voy a dar otra vez el menú ahora en lugar de sincronizar teléfono ya le voy a dar en sincronizar media sincronizar media y le aprieto aquí ok y dice play menú ese no seleccionar recurso le doy ok y puede ser con este con este botón o con el del volante en la guardarita con el del volante seleccionar dice que si vas a conectar una usb no le doy la siguiente opción conectar audio con bluetooth y le doy ok y ya ahora sí me aparece mi moto g9 plus y ya conectado y ahora sí ya se va a escuchar este miren ya voy a abrir youtube por acá y vamos a escuchar ahora sí unas buenas rolas para qué este miren ya se escucha y así amigos es como se conecta el audio bluetooth a el shaker bueno amigos espero les haya servido este video si les gustó denle like compartan vamos a seguir este subiendo contenido que les sirva a ustedes hasta luego amigos chau